A través de la historia del otorongo y su bebé, entenderemos mejor cómo se comportan los mamíferos, el tipo de alimentos que consumen, pero lo más importante, cómo escapan de los riesgos. Hola Juan, ¿qué tienes ahí? O mejor aún, enseñémosle a tus compañeros. Sigue. Préstame tu libro, por favor. Juan, ¿qué haces con este libro si aún no lo puedes leer? A ver, ¿no te he enseñado estas letras aún? ¿Tú sabes lo que dice acá? Sí, ahí dice el mundo de los insectos, la mantis religiosa. Exactamente, eso dice. A ver, ¿dónde dice mantis religiosa? Ahí, mantis religiosa. ¿Y tú cómo sabes todo eso, Juan? Porque mi superero favorito es una mantis religiosa. Juan, ¿te gustaría compartir luego con nosotros todo lo que sabes sobre tu superhéroe y los insectos? Ok, chicos y chicas, cuando terminemos lo que estábamos leyendo, vamos a escuchar lo que Juan ha leído y conoce sobre la mantis. Promovamos que los niños exploren los textos desde su curiosidad y lo que conocen. Demos la oportunidad a que lean por sí solos, reconociendo el contexto y comparando con palabras que ya conocen. Tomemos en cuenta sus saberes previos para ayudarlos a reflexionar sobre el lenguaje escrito. Aquí dice que la mantis religiosa tiene unas poderosas tenazas que usa para protegerse y mi mantis tiene dos tenazas. Gobierno del Perú, el Perú primero.